¿Qué es la Unidad de Salud Mental? Como pueden ver acá, estos son los principales temas que nosotros trabajamos, obviamente en todas las etapas del ciclo vital, desde la infancia hasta la adultez mayor, y los principales temas que abordamos tienen que ver con los trastornos del ánimo, ¿cierto? Tenemos ahí nuestra principal unidad que es la de depresión, la ansiedad también, alcohol y droga, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual. Principalmente son esos los temas y obviamente también trabajamos desde las perspectivas de la salud familiar, ¿cierto? Entonces hacemos visitas domiciliarias, educaciones, los colegios, los establecimientos educacionales, etc. Bueno, y estoy compartiendo Están con la matrona que anda por ahí, así que después le pueden preguntar a ella respecto a su área. Silvia, cuéntanos, ¿cómo ha sido la recepción del público de acá? ¿La recepción? De verdad, en lo personal esperábamos mucha más gente, más personas, porque habíamos hecho bastante convocatoria. Ya nosotros cuando habíamos salido a trabajar a los distintos grupos, habíamos tratado de convocar. Ya invitamos también en la atención individual y todo, pero esperamos, todavía nos queda tiempo, así que probablemente puede que se nos una más gente. Así es, aprovechamos para que haga la invitación y recordar que están trabajando ustedes en el CEFAM. Exacto, que nos apoyen la salud en todas las áreas, ya sea salud reproductiva, alimentación saludable, actividad física, los factores protectores, etc. Son tareas de todos, ya no solamente una responsabilidad que corresponde al equipo de salud, sino que también de la comunidad, para decir no a la droga, no a la violencia, no a la depresión. Tenemos que estar todos convocados como sociedad, así que es importante que ojalá las personas que nos puedan estar viendo vengan y que nos acompañen. Así que estamos, como dice Silvia, todos invitados a seguir participando y asistiendo a esta feria saludable acá en la comuna de Pelarco.